Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Cubano Demócrata Cristiano, provincia de Camagüey, Cuba. Denuncia el activista del Partido Cubano Demócrata Cristiano, Enrique Bartolomé Cámbara Fías, desde la prisión provincial de Camagüey, Kilo 7, destacamento 15. El sábado 15 de marzo de 2014, que el preso Rafael Benítez García, de 32 años de edad, quien es paciente psiquiático, que se había declarado en huelga de hambre el 1 de marzo del mes en curso, porque el personal médico y militar no querían darle el medicamento que debía tomar, concluyó la huelga de hambre el día 12 de marzo, porque se encuentra muy débil de salud y aún permanece con el pedazo de alambre que se había tragado, alojado en el estómago. Aunque permaneció 12 días en huelga de hambre, no fue lo suficiente para ganar la conciencia de los médicos y militares para que le dieran el medicamento que debe consumir Rafael Benítez García por su enfermedad. Denuncia el activista del Partido Cubano Demócrata Cristiano, Enrique Bartolomé Cámbara Fías, desde la prisión provincial de Camagüey, Kilo 7, destacamento 15. El sábado 15 de marzo de 2014, que el activista de los sagrados derechos humanos, Ángel García Rivero, de 32 años de edad, el jueves 13 de marzo del mes en curso, tras concluir 17 días de huelga de hambre porque se le negaba asistencia médica, a pesar de su incapacidad de mover los miembros superiores, fue que los militares y médicos de la prisión Kilo 7 decidieron llevarlo para el hospital provincial Manuel Ascunce Domene, donde lo baña una enfermera y otro recluso les da el alimento. Denuncia el licenciado Manuel Barona de la Torre, del Ejecutivo Provincial del Partido Cubano Demócrata Cristiano, provincia de Camagüey, en la tarde del sábado 15 de marzo de 2014, una ambulancia del policlínico del municipio de Sibanicú no podía salir porque el paramédico y chofer, cuando familiares de los enfermos fueron a la casa del sujeto, éste estaba resolviendo alimentos para sus cerdos. Se generaron comentarios y críticas de pacientes y familiares, desde que decía que los médicos había que buscarlos en Venezuela o Brasil, hasta familiares que comparaban la calidad de los servicios médicos y de ambulancia en Estados Unidos, Canadá y otros países desarrollados con la desastrosa de la atención médica cubana, de nuestra historia. Comenzaba el gobierno del general Don Dionisio Vives, era agosto de 1823, debía estallar el primer brote revolucionario con extensa ramificación en todo el país. La agitación continua y con motivo de una denuncia formulada al gobernador de Camagüey, son condenados a morir en la horca Frasquito Agüero y Andrés Manuel Sánchez, los cuales fueron ejecutados el día 16 de marzo de 1826, siendo éstos los dos primeros mártires por la causa de la independencia. Quisiera enviar un saludo muy especial al programa del directorio democrático que da mucho conocimiento para el pueblo cubano, y es que tuve la posibilidad de ayer domingo 16 de marzo del 2014 escuchar el programa Cátedra Radial, conducido por el hermano y patriota Aramis Pérez, que contó con la participación del profesor y hermano José Ignacio Frasco, donde se realizaron debates sobre los artículos 22, 23 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.